Amigos de Lucha Libro Online, aquí Tani Kinsan, aquí me encuentro con Chica Tormenta. 16 años de carrera en tu trayectoria, ¿qué sientes en estos momentos al haber sido despojada de tu identidad? Mucho dolor, mucho dolor porque no se lleva solo una máscara, se lleva parte de mi vida. Duele porque no nada más a mí me ha costado, le costó a mi hijo el mayor, le ha costado a mi familia. Pero yo firmé un contrato y aquí estoy cumpliendo. Nos encanta tu profesionalismo y que estés tan respetuosa respecto a Lady Flammer de que esta noche al menos la validas como una vencedora digna, pero ¿qué sigue para esta rivalidad? ¿Piensas continuar con esta rivalidad? Flammer hoy solo tuve un golpe de suerte. Flammer no sabe en lo que se ha metido porque la voy a acabar, la voy a destrozar y vas a ver quién es Chica Tormenta. Yo creo que una vez que uno cae se levanta y vuelve mucho más fuerte y eso es lo que esperamos para ti, que regreses con todas las fuerzas y que vengas mucho más fuerte. Hoy me duele, hoy me ven derrotada, pero me voy a levantar por ustedes, por los que me han apoyado, por los que siempre han estado conmigo. Chica Tormenta se va a levantar y va a venir más fuerte que nunca. Excelente, ahí tienen las palabras de Chica Tormenta, amigos, para Lucha Libre Online. Nos pedimos. Chica Tormenta, amigos.